Hola que tal chicos, mi nombre es Barry Arias Jefferson C Arias y en este momento estamos en un tiempo de esparcimiento acá en una playa hermosa en un lugar tropical, en un lugar fantástico Solamente quería hablarles acerca de una oportunidad que se llama Paypal Express ¿Te gustaría conocer esta oportunidad? Bueno, quédate en este video Paypal Express es un programa de marketing en internet en el cual tú vas a poder generar comisiones a tu cuenta de Paypal cada día ¿Te gustaría generar 5 dólares diarios a tu cuenta de Paypal hoy mismo? Mira que se estoy hablando algo muy serio, algo muy real y voy a mostrarte mis ganancias y primero que todo quiero que te enfoques en lo que te voy a hablar porque Paypal Express puede permitirte tener un ingreso residual de por vida ¿Sí? A tu cuenta de Paypal Ahora, vamos a hablar acerca un poco de esto Paypal Express como te hablaba es un programa de marketing en el cual tú vas a adquirir un entrenamiento ¿Qué es lo que se compra aquí en Paypal Express? Paypal Express se compra un entrenamiento de marketing donde el programa te va a enseñar a prospectar y a poder generar demasiados prospectos a tu enlace de afiliado y poder generar muchísimas comisiones Es un entrenamiento de marketing de más de una hora en el cual vas a poder conocer 4 fuentes de tráfico probadas para poder tener un negocio en internet automático con este excelente sistema Ahora, tú entras a este entrenamiento y automáticamente al adquirir ese entrenamiento de marketing vas a ser parte del programa de afiliados de Paypal Express y vas a tener un enlace único en el cual toda persona que entre al entrenamiento de marketing con tu enlace vas a generar 5 dólares de comisión ¿Cuánto vale este entrenamiento? 10 dólares Con solamente 10 dólares, una inversión de 10 dólares al mes tú vas a poder generar 5 dólares ilimitadamente eso es algo increíble, algo super wow que tú no puedes aprovechar y te tengo una buena noticia ¿Cuál es esa buena noticia? Si tú entras a mi equipo, si tú entras conmigo vas a tener mi apoyo y te voy a dar algunos regalos te gustan los regalos, así que pincha el enlace que está en la descripción de este video y bueno, vamos a por este emprendimiento, vamos a por el éxito y además vamos a generar ingresos residuales que es lo que nosotros queremos y que tú puedas poder disfrutar de los negocios por internet así que te habló Jefferson C. Arias Bye bye, chao chao, que estés muy bien, super wow ¡Suscríbete al canal!